Estuvimos reunidos primero con el dueño de la empresa, estuvimos con el señor intendente Adrián Maderna, Alonso Hernán, el ministro de producción, Arzani de producción de municipio, el comité de crisis, los compañeros electos por los trabajadores que todavía tienen relación de dependencia con la empresa. Hasta ahora no hemos acordado nada, tuvimos una reunión de más de dos horas, intensa, intensa decir el término, la situación ha variado grandemente y estamos expectantes de una asamblea que vamos a hacer el día lunes a las 5 de la tarde con todos los trabajadores que todavía, gracias a Dios, tienen relación de dependencia y ahí seguramente vamos a notificar todo lo que hemos charlado en estas más de dos horas de terminión intensa. La situación sigue siendo complicada, nosotros siempre tenemos un activo de positivismo en estas situaciones porque son muy complejas, la industria detectiva está pasando por una situación casi terminal, pero bueno, vamos a dar la batalla con los trabajadores, vamos a ver hasta dónde nos da el cuero y también vamos a ver qué aporte va a tener que hacer la empresa porque algo va a tener que hacer. La propuesta nuestra es una, salvar los contratos de trabajo existentes y la empresa, y en ese contexto hay una situación de crisis muy, muy compleja, muy, muy difícil, que es la que tenemos que convivir y vivir los trabajadores en las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias.